Algo así viejo, como no, compas y pukis You are ready, no viejo, vida de barrio, super así don viejo Soy un vato sereno, los trancazos no me tumban Y gracias a los consejos de mis viejos sigo bien filas Vivo, sigo en el barrio, más y soy muy discreto Ya he tenido varias hazañas, pero pasa del diablo por viejo Me encanta pasar tiempo con mi familia, tomarme unas botellas Con mis amigos Jaime y el compa Raúl, saben que estamos bien al tiro Me encantan los corridos y un cigarrito y con una dama que está aquí conmigo Y aunque es calmadito, la gente no quiera verme calientito De volada me activo, soy el spooky conocido Mucha gente que critica, pero nada aporta Los tiempos mucho han cambiado, más me sigo esforzando Mantengo un perfil muy bajo y claro que soy hombre de trabajo En aquellos tiempos tirando fuego en el ruedo Tenía que respaldar la plaza, claro que no se fueron enteros Carna el conejo, un abrazo hasta el cielo Ellos ya pagaron por eso y mis dos hermanos quedaron presos Pero uno ya está saliendo, todos ya hemos hecho tiempo Envolucrados en este ambiente, ya nadie se espanta por esto Me encanta pasar tiempo con mi familia, tomarme unos botes Con mis amigos, armas cortas y largas, jamiguel, compa Raúl, saben que estamos al tiro Me encantan los corridos y un cigarrito y con una dama que está aquí conmigo Y aunque es calmadito, la gente no quiera verme calientito De volada me activo, soy el spooky conocido Me encantan los corridos y el final de la semana que está aquí conmigo Y aunque es normal que está aquí conmigo